Y empieza el amigo, es cacahuate Doradito, crujiente y tronadora Es cacahuate garapiñado recién tostado Si no compra, que pedo pueda ver ¿Cómo la ve? Tiene la voz como de locutor ahí viejo Sí, ya, no vos la fijo también, puedo hablar así igual que usted ¿Cómo? ¿Nunca le han chupado el culo? Ah, ¿cómo no? Hacelo usted pues ¿A usted no le han chupado el culo? No, a mí no, a usted ¿Por qué todo el tiempo pregunta eso, oiga? A mí, bájale la verga No, todo bien, todo bien ¿Durmieron juntos o qué? A esta sí, oiga Ay, chiquitito Bonito Viejo ya Preséntese aquí con la plebada Para que lo conozca Y sepa qué rollo con usted Simón Para que vea cómo roza la cadena Pues Buenas tardes, buenos días O buenas noches Yo soy en las redes sociales del Rancherón Para que estén bien pendientes Subo contenido de caballos De caballos, de carros De la vida de Rancho Y aquí estamos a la orden Y cualquier cosa para adelante ¿Si le dio ganas al vecino con las burras? ¿O las burras de usted? Tengo una burrita ahí que se arrejó la sola en el cerco ya ¿Pero ya, ya cometió esa locura usted también? No, es que era de un tío Yo la respeto porque era de mi tío Pues, pero Está bien estradona ya No, nunca se ha manchado con una No Ni un becerro, ni nada Ay, viejo No sé Lo de la vida de Rancho La neta, viejo Eso que está diciendo yo No te creo ni la gente que está viendo Ah, ya me está viendo ¿Quién me está viendo aquí? La gente Ah, mira Pues ya están grabando ¿Desde cuándo? Viejo, neta ¿A poco nunca te ha dado por ese lado? No, no Por ahí no ¿Usted? Pues si estuviera en un rancho A lo mejor y sí Pues vamos para allá Para el rancho Le invito para el rancho Está buena una la burrita Pues le voy a mandar una foto Ay, bonito Échatela Viejo, ¿cuál es la locura más grande Que te ha tocado hacer En los ranchos? Locura De todo De cualquier tipo ¿Qué dices? Tu compa No, neta No me No pensé que iba a hacer esto, viejo Pero por Se hizo Es que ganó Pues que en los ranchos Hay muchas locuras Que puede hacer uno La neta Pero la Por locura así Fuerte Le va Traigo un problemón En el rancho ahorita ¿Por qué? Porque Allá en el rancho Un compa Sembró unos girasoles Y yo fui Los moché a la verga ¿Por qué? Porque estaban en el puro camellón Pues y daban Estampa donde yo doy vuelta Para la casa Pues Ahí andaba chocando A la verga En el puro camellón Haciendo está la pura vuelta Ahí Ya ves que está El desvanecido Del camellón En el puro camellón De esos girasoles No crees que De esos girasoles chiquitos De esos gigantes A la verga Que miden como Tres metros Cuatro Ay Andaba chocando A la verga Pero pues Eso no lo sabe Tengo una cita Tengo una cita El lunes Tengo una demanda Bien puesta Y Ah ya No, no, no Fueron los Estatales Municipales A la casa Que el licenciado De barandilla Y todo el rollo Y se lo empaco Y se lo lleva ¿Pero por qué oiga? Pues porque corté Los girasoles pues ¿Con qué los cortó? Con un machete ¿Eran muchos metros? O así No Pues yo creo que Eran alrededor de Pues cuántos eran oiga Algunos Unos 20 No pues si De De cierto tamaño Grande Pues ya se hace Un bulto grande No si Pues ya vivían Como unos 3 metros De feria Oye el viejo Que andaba pensando Plantándolo en la banqueta Pues no se Lo que pasa que Tenemos nosotros Un letrero Para que de dirección Para la casa Porque tenemos Un negocio Ahí pues Y el vato este Como que no se Como que Pues Será envidioso O algo así Porque Fue y nos puso Los pinches girasoles En frente del letrero Pues en el puro Camellón Y me están achacando También oiga Me están achacando Que en frente Del otso Que quemaron Dos árboles Con Con Tordón creo Porque yo Yo soy titulado Yo soy ingeniero En agrotecnología Ajá Soy estudiado pues Por eso sé De productos químicos Y todo ese rollo Y para quemar Un árbol Apenas con Tordón O echarle diésel O aceite pues Y me andan achacando También Que por medio De una llamada Que hicieron ayer Me andan achacando Que también quemé Los árboles No la ve No pues ahí Eso El rancho Chiquito Mitote grande No pues Yo creo que hasta el árbol Que mucho el vecino Me lo van a achacar A mí Porque Ay ¿Y qué procede ahí En eso? No pues Andaba bien ¿Vas a presencia? Sí Andaba bien asustado A la verga Pero dije Bueno pues Le hablé Le hablé un licenciado Oiga Así 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 Que es camarada mío Saludos Para el chaval Y me dijo No la neta Eso es de Una Como una denuncia ciudadana Si no quieres presentarte No te presentes Pero pues Tengo una novia Yo ahí en Angostura Ajá Pues aprovecho Voy a la visito Y todo bien pues No quería ir yo A la cita esa pues Pero pues hay que ir Hijo de su chaval A ver si no me echan Al bote a la verga Oiga ¿Y qué va a hacer Si le dicen No es responsable Y la ve culpable A uno ¿Sabes que suena El ¿Cómo se llama? El mazón ese Que el juez No pues apagaron ¿Cuánto me podrán cobrar Por unos girasoles? Los hubiera cortado Al mocorito Y todavía estuvieran Almoloya yo creo ¿Verdad que sí? Sí No Y si es otro pedo Que loco No pues mi respeto Para ese rollo Pero ¿Qué te puedo decir Mijo? Se ha hecho un pedo Viejo Ah Ay pedorro Dije yo Echámoslo aquí Adiós Rancherón Llorando ¿Cuál es la vega? ¿Lloró oiga? Sí lloré Oiga Dije yo Me entró Me entró un sentimiento Oiga así tan fuerte Que dije yo Pero Porque andaba pisteadón No No tomo yo ya ¿Con cejo? No alcohol Ni nada de eso Madre No Pistea o no pistea No Sí Sí Pero todo Tranquilón Soltó La llorata No Para ese rollo Le está poniendo crema Al compa aquí ¿De dónde va a estar llorando? Ya le va a chupar los dedos La productora ¿A poco sí? Viejo Viejo ¿Ya le han chupado el dedo gordo? El dedo gordo El pie sí ¿Sí se lo han chupado? Sí ¿Y qué? No pues se siente bien machín El compa canillo anoche No no Mi respeto por el viejo Seguramente Este gran viejo guango Se tiende como si Una pinche Maca la verga Sí Como si estuviera muy preocupado Por el recibo del alumno Nada Mira Que la trilla Y el que verga El maíz ahorita No no ahorita 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 está preocupado el viejo Para que llueva Para que toda la soca del país Se pudra Pues para que no haya tanta plaga Viejo ¿Cómo la ves? Ya le mete la pinche Y el alado O la rastra Y ya queda el vergazo Como esponja Queda la tierra Estoy preocupado Por el nuevo coche ¿La camionetona? No le marca de nada No, viejo Con mitad No, pues ya Ya subieron ahí A subir o morir Ay Oiga, a ver Viejo Déjame en paz No, déjame en paz Este viejo Deje que me cuente cosas Sí, sí Porque me estoy poniendo nerviosón Me pongo nervioso ¿Y qué? Pues agárrense a la verga ¿Qué? Ah, no Estoy bien Ah, bueno A la verga Es que tranquilo A la verga No, no No trata de más A la verga Ella porque viene de rancho ¿Qué le voy a tener miedo Aquí se va a sentar Viejo No, qué pasó Ya lo tengo sentadito Ah, bueno No más falta que aquí Se me atrinque a la verga Ah, verga Le apesta a la verga Aguanta el copa Y el culo también Sí, le apesta el culo Feo me apesta Hombre, compa No quiero ni olerlo a la verga ¿Eh? Se le pudre la cara Nomás le pongo un no Ah, ¿un no? No Oiga Cuéntame una historia perra Que tenga ahí Que bélica O de fantasmas O que se agarró a chingazo Con alguien O que le pusieron un arma En la cabeza ¿Qué le ha pasado? Pues tengo varias historias Oiga, pero Pero Si hay muchas que me comprometen Pues no, no, no Pues no seas pendejo No diga nombres Ah, bueno ¿Eh? Con todo respeto ¿Eh? ¿Por qué le podré decir, oiga? Anduvo grabando con Alfredo, ¿no? Ay ¿Cómo le fue? La neta La neta viene a toda madre el compa La neta, oiga Mi respeto Es como todo, ¿no? Hay muchas críticas Muchos comentarios buenos Comentarios negativos y todo Pero Apenas los que andan ahí en el ruedo Saben qué rollo, oiga Es como todo, pues El vato es a toda madre Si usted le brinda su ayuda O su amistad El vato le va a responder, pues Ajá Pero, pues, a veces Otra gente, pues, con tal de subir Y eso Le vale verga echarle tierra al otro, pues Ah, ¿le echaron tierra a usted o qué? No, 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 no A toda la bola, pues A toda la bola que Que le echan tierra a los demás, pues Estoy Donde me estoy Refiriendo yo, pues Ey Pero se la pasó bien ¿Qué hiciste? Oiga ¿Por qué no hicimos, oiga? Nos pasamos a toda madre Dando la vuelta Cotorreando Restaurantes Haciendo videos Con el loquerón Chingado viejo Pinche Viejo loco Viejo loco ¿Y? No, pues, de mal Ah, bueno Está bien Qué buena historia No, oiga, en el rancho, oiga A ver, oiga En el rancho, oiga, la neta Todo está bien a toda madre, oiga Todo La vida del rancho es algo chingón, pues Pero Las anécdotas, pues, nunca van a faltar, oiga La neta Una vez, oiga, teníamos Estaba con unos camaradas ahí en el rancho Y, pues, teníamos ganas de comer, oiga Y, pues, yo traía como 50 pesos, oiga Y mi camarada Pues mi camarada se la daba Y que tenía billetes y todo Ah, pues, para no quemar, no, hombre Para no quemar Para no quemar a mi compa Y mi compa me dijo Oye, güey, tengo ganas de un sushi, güey Ah, la verga, dije yo Dije Ah, y luego, pues, cómpratelo, güey Ah, no, sí, güey, dijo Pero es que Ahorita le presté el dinero a mi carnal, güey Ahorita que venga Ah, verga, dije yo Traía el número de su carnal, güey Y le marqué a la verga Ay, güey, le mandé un whatsapp Oye, güey Si te presto dinero a tu carnal No, güey, dijo Me acaba de pedir 200 pesos, dijo Ah, verga Y dije, ah, güey No le voy a decir el rollo a ver qué dice Y me dice ¿Qué, pues? Le empecé a decir yo Vamos al sushi a la verga, pues No, pues, que ahorita Que venga mi carnal y me pague Ah, bueno ¿Y cuánto te debe? No, son como 3 mil pesos, dijo Ay, güey Verga, pues, ya una cantidad Como moderada, pues Ay, pues Llegó su carnal, oiga Y le dije ¿Qué onda, güey? Dice que los 3 mil bolas que le debes Ah, sí, dijo Te voy a dar los 200 pesos que me pidiste prestado Le dijo Y había una morra ahí, oiga Y se le quedó mirando la morra así Verga, pues, se acaba de decir Que le debía 300 3 mil bolas ¿Y qué rollo? Que le pidió 200 bolas Verga, dije yo Voy a ayudar a mi compa a la verga Oiga, lo que pasa es que mi compa Se equivocó Y eso Sí, pues, que Este es su hermano Pero el que le debe es su otro hermano Le dije yo Ah, bueno Pues para adelante Y llegó su otro hermano a la verga Y le dijo Oiga, ¿a usted el que le debe? No le debo nada ni, hijo Su chingada madre, hijo Y menos este verga Que todo el tiempo me anda pidiendo Y no he prestado, hijo Sí, pues, su chingada madre Quedó mal por los dos lados de la verga Yo queriendo hacer el paro Y hay un chingo de gente Y, oiga, sí, oiga Ay, pues, ese mismo día, oiga Pues, nosotros llevamos que de 50 pesos Y, oiga, llegó y le prestó 200 bolas Al otro morro, oiga, su carnal Pues, verga, dije yo Voy a gastar los 50 bolas No traigo ni saldo En este Entre el otro teléfono Dije yo, pues Voy a hacer la recarga, la verga Un plan de 50 Y para adelante Ah, pues Fui y hice la recarga, la verga Y, pues, me quedé sin dinero yo, oiga Dije, verga, ¿por ahora qué hago? Ah, pues Un tío Pues, siempre varias tirritas, pues Y tenía elote, oiga Ah, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ah, ya sé, dije yo Eh, güey Saca la moto Le dije, vamos para unos elotes Pues, vamos, dijo Nos agarramos Nos montamos a la moto Y fuimos para unos elotes Estábamos asando elotes Cuando fuimos para los elotes, oiga Yo miré que en la parcela de mi abuelo Tenía sembrado cebolla, oiga Una bola de cebolla Y dije, verga Pues si mi abuelo no es cebollero Pues Investigué Y Al día siguiente, oiga Me estoy adelantando Pues nos comimos los elotes Y todo el chingazo Y yo me Cuando me fui a la casa a dormir Yo me quedé con la congojita De que, pues Mi abuelo sembró cebolla Pues Al día siguiente, oiga Pues que me le tiendo para la casa de mi abuelo Mi abuelo Mi abuela todavía vive Y pues mi abuelo es paterno Materno, perdón Pues llegué con mi abuelo ¿Qué onda abuelo? No hay para la parcela Ah, la renté Me dijo Tenía tiempo que yo no iba, oiga Ay, ¿qué va a ser? No, pues Voy a ir a dar la vuelta Porque No hay velador, dijo Y Y Gilberto sembró cebolla Ah, y luego Pues voy a ir a prender un palo, dijo Voy a ir a prender un palo Para que piensen que hay velador Erga Dije yo Ah, pues al verga Me fui con él, oiga En una S10 que tiene mi abuelo Una S10 cuadradita Me jalamos para la parcela Y ya que llegué Yo miré todo el rollo Pues ya había visto yo Que había cebolla Desde un día antes, pues A verga Dije yo De aquí soy Pues mi abuelo ya Como me dijo Que no había velador ni nada Nos jalamos Nos jalamos para su casa Y mi papá, oiga Tiene un Aerostar Creo que en el año 92, oiga 1992 De esa Aerostar De esa que pará en Raspallelo, oiga Que están haciendo como Raspallelo Ah, pues Para mi buena suerte, oiga Pues mi papá y mi mamá Andan para la frontera, oiga Por la camioneta Dos, tres carritos que hay ahí Y pues que agarro la camioneta, oiga Y le tumbé el asiento Porque los asientos de atrás Se tumban Le tumbé el asiento de atrás Y los de enfrente Los hice para enfrente nomás Son cinco asientos los que trae, oiga Nomás le dejé el de chofer Y el del copiloto A la verga, oiga Fui por un camarada y un vecino, oiga Pero pues ya no vive aquí En Tijuana, ahorita el morro Salud por el bolo ocho, gente Y le dije Oye, güey Vamos a hacer unos billetes ahorita Y eso, mi hijo Ahorita, le dije Me regalaron una arpilla de cebolla Le dije Vamos a ir por ella, le dije Ah, bueno Pues ahí vamos, oiga Ya que llegamos, pues Agarrando de una Y para salteadomple Le dije Para que no se haga bulto Para que no se mire Para que no se mire El rodete, eh Y yo iba cortando Y uno aquí Y otra acá Y otra acá Y acá Así, pues Ay, mi compa Le valía verga Hacía rodete a la verga Agarraba hilera a la verga Pues agarramos Echamos un viaje ¿Cuántas arpillas? No, no, no Echamos Porque estábamos robando la verga Pues no No estábamos pidiendo Prestado más que verga Echamos un viaje Oiga, retacada la verga La verga Y pues el primer viaje Y pues que nos regresamos Y que echamos otro Ingatumare Bueno, güey Y porque ya me había dicho Mi abuelo que no había velador Pues La verga Dije yo Me jalé Al segundo viaje Pues ya dije yo No, ya ahora sí Ya con eso Pues ya que me voy dando cuenta Como a los ¿Qué le diré? Se dejó secar la cebolla Porque se tiene que secar Pues para que no se Se repolle el El rabo Se dejó secar la cebolla Llegamos La tijeríamos Como a los Tres días Más o menos Tres, cuatro días Agarramos Y la arpillamos Salieron como unas ¿Qué les gustará? Oiga Algunas Quince Dice arpilla Oiga Y era cuando Y era cuando la arpilla Valía como Cuatrocientos y cincuenta pesos Oiga ¿Cuánta hectárea era? Era Diez hectáreas Oiga De cebolla No, pues agarraron Parejito No, pues ¿Qué se iban a acabar Las diez hectáreas? No, pues yo Como agarré Yo, pues No hubo tanto pedo Pues, pero mi compa Dejó un rodetón A la verga Ah, pues Ya La vendimos y todo ¿Cuánto sacaron? Sacamos Pues eran como Cuatrocientos y cincuenta Oiga Agarramos como unos ¿Carpilla? Cuatrocientos y cincuenta Sí, oiga Pero la vendimos Se la vendimos a un camarada La vendimos baratona Oiga Pues para venderla, pues Pero yo agarré Alrededor de algunos ¿Qué será, oiga? Bueno, repartimos Unos Seis y feria, oiga Más o menos Yo agarré más Yo agarré más Porque el que parte Y reparte Le toca a la mayor parte, pues Ah, pues Ya era un billetito A la verga Pero, pues Bueno, pues Le estoy contando Un día de la venta, pues Que agarramos Pero al día siguiente, oiga De que fuimos Y le prendimos Ya que habíamos robado, pues Al día siguiente Pues que me topo a mi abuelo Oiga Y yo traía la camioneta Que de onda cebolla Ah, es bonito Ah, pues Y con los virus abajo Y me parquea a mi abuelo Por un lado Eh, ¿qué onda, hijo? ¿Qué onda, abuelo? Le dije Para Ramón Se llama Ramón, mi abuelo Ramón Un solo para mi abuelo Ramón Y para mi abuelo Gloria Y para mi papá Y para mi mamá Ajá La chona Vámonos Y me dijo Oye Tarta Tramudón, el viejo ¿Qué crees? Dijo ¿Qué fue, par Ramón? Robaron allá, dijo A verga Le dije yo ¿Y eso? Pues un hijo de la chingada Dijo Un ratero Que hijo de la chingada De un rodetón, dijo Erga Le dije ¿A poco sí? Sí, dijo Como que querían robar mucho Vinga, tu madre Y eso le dije Porque se miraba Como que uno iba agarrando Así salteado Y el otro Como que era muy pendejo Dijo Dejó un rodetón a la verga Erga Pues era mi compa Y abuelo Pues ni modo Y yo pues ya cuando iba así Pues el apete Se fue muy penetrante Pues mi abuelo Pues hace Ah pues cuando se paró Me paré yo Y se paró él Pues le llegó El olor de cebolla Mi abuelo no se la comió Le dije Y abuelo Pues hay que buscar Ese hijo de la chingada Ey Me dijo mi abuelo Ya que le llegó El olorcito de cebolla Ey Me dijo Ya lo encontré Y dijo Ah bueno Pues me fui a la verga Para la casa Los días fue Cuando lo vendimos Y todo Y que le caigo A mi abuelo Como a la semana ¿Qué onda abuelo? Vamos para la parcela No hijo de tu chingada Madre Dice El otro día Fuiste pegar Un golpe muy fuerte Y eso le dije Esa onda Tú fuiste Hijo de la chingada Tú fuiste Me dijo Porque la camioneta tuya Dice Para empezar No se brate cebolla Dice Estaba pestosa El hija de la chingada Yo no fui No No has de haber sido Tu hijo de la chingada ¿Tú crees que no viejo? ¿Cómo verga no? La gente te la olió Y le digo a mi abuelo Y se ríe a la verga ¿Se acuerda? ¿Cuántos años tenía usted ahí? Tenía Fue hace Cuatro años Fue que El 2019 ¿Y qué dijo El vato Cuando se dio cuenta Que le robaron? No Pues lo que pasa Que No Pues Es mi pariente El vato Pero No supieron Pues para allá Pues la neta Yo Me pasé Por el lado Porque a mi Mi papá y mi mamá Pues me daban mi dinero de la semana Y todo Yo estaba en la frontera Me daban mi dinero de la semana Y todo Pero pues era muy gastador Pues no 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 De esos morros Que le valía verga pues ¿En qué es lo que más gasta usted? Yo oiga Cuando salgo oiga ¿Para dónde? Que salgo en la camioneta ¿Pero para dónde? ¿Para dónde agarra? ¿Qué dice usted? Yo arranco oiga Yo arranco Que De Guamuchi De La Lomochis Arranco para acá Para el Tata ¿Cuándo viene para acá? ¿Para Culiacán? ¿Para Culiacán oiga? ¿Cuánto ocupa traerse? La neta Trae una Cheyenne Oiga Una Cheyenne Y una Chorquita En la Cheyenne Póngale que me ande gastando Alrededor de Entre gasolina Y comida Y todo ese rollo Algunos Dos mil bolas Oiga Es poquito Sí oiga ¿Pero un día? Un día Sí, sí, sí No, yo digo cuando viene Me imagino como Agarrarse unos tres, cuatro días Ah, no, no No me quedo por tanto Oiga De hecho En Semana Santa En Semana Santa Me fui Pero no me llevé Ningún carro mío Oiga Me fui a Bellavista Para aquel lado De Guasave A un lado de La Gloria Y yo tenía planeado De irme nomás Un día Oiga Ir a La Gloria Pues Y yo bueno Me jalo para allá Y albergazo Mi camioneta Pero no Me jalé con unos camaradas Oiga Y gasté yo Supuestamente Iba a gastar menos Porque no iban A mi troco Oiga Y gasté más Oiga Gasté cuatro mil bolas ¿Le pichó a los golleteros? No oiga Lo que pasa Es que me prestaron Una Lobo Que estaba programada Y yo no sabía Que si le pisaba Como le pisa A la remanga A la bolina Acá Abuelita Baja Mami Le pisaba a la verga Y era un llanto El tanque a la verga De hecho ¿Qué año es su Cheyenne? Es dos mil ocho Viejón Esas Es de ocho ¿Va? Sí No, no Es mía nomás Ah bueno Es cierto Dice aquí ¿Qué es lo que más Te caga la verga En general? ¿Qué es lo que más Me caga la verga? Sí No, que la que haga Gente muy muy pendeja Oiga Para andar quedando bien Pues Que le gusta andar quedando bien Enfrente de otras personas Pues como para que diga Ah me lo voy a meter por este lado Y mando tirando Mandando a la verga A este güey Como para quedar bien yo Pues como para que diga Ah este güey Esa toda madre ¿Ese compa canío? ¿Hoy? No, 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 no ¿No escuchó? Este vato trae algo Contra usted viejo ¿Qué dijo el puto? Yo no sé viejo No, no, no Todo bien Oiga Con usted no Oye No escuchó viejo Tiene que ver el podcast Pues la neta viejo ¿Cómo la ves? Con el compa canillo No, no La neta Yo te voy a decir una cosa viejo Y por ahí me dijeron A ver No voy a decir nombre Pero han dicho muchas cosas De este viejo Sí, güey Así que póngase trucha Yo no sé Qué habrá hecho Pero No, pues que la gente Todo el tiempo va a hablar Es lo que usted está diciendo Pues Ay, ¿qué le voy a decir yo? A mí me vale verga Lo que diga la gente No, pues a mí también Hoy Anda con todo el viejo No, pero le voy a decir una cosa Oiga La neta Mi respeto Para Compa Cani La neta Chúpele, pichón Oiga, le voy a decir Las cosas Las cosas como son a la verga A ver Yo llegué Yo lo llegué grabando Yo andaba grabando un video En el rancho Él fue para el rancho Llegué grabándolo Nada de Que qué onda, compa Lo puedo grabar A mí Yo soy de los que a mí me vale verga Llegué grabándolo a la verga Llegué en el caballo Él andaba en su caballo Y llegué grabándolo a la verga No, pues aquí no andamos solos De hecho, ahí está el video en YouTube Aquí no andamos solos Unos reconocidos en las redes sociales Y la chingada Y estamos a la orden Y esperamos hacer equipo Le dije yo Pues Guaraguara y Guaraguara Vivió unas tomitas Me dijo Voy a bailar el caballo ¿A ver? Si va a bailar Le dije Pues vamos a ver Dijo No sé, vamos a ver Se jaló el vato Jaló bailando el caballito Y lo grabé Y oiga Al día siguiente Me dijo Oiga, mándeme las tomitas Y la chingada Pues para adelante Le mandé los videos De hecho, yo en la cabalgata Yo me fui a mero atras Oiga Porque me gusta el coterror Las cabalgatas Y todo ese rollo Oiga De hecho, anoche También cabalgamos Ahí en San Pedro Y este Y me iba atras Yo oiga Y enfrente Pues no grabé Donde estaba el movimiento Los caballos Vamos para adelante Y dijo Oiga, así, así, así Así un video Le conseguí varios video Hasta que di con uno Que estaba así Con el teléfono Acostado Porque toda la gente Acostumbró Oiga Grabar así Con el teléfono Como si fuera Para el estado No se acostumbran A grabar con el teléfono Acostado Para un video Aprender a llamar La cámara Y todo Ah, pues Para adelante Le mandé los videitos Y todo Como a los Cuatro días Oiga Pasó la feria Y todo El concurso de baile Y todo Me marca Y me dice Voy por una trilla Oiga Pago por usted O que anda haciendo Yo me levanto Y me desocupo Le dije Ah, bueno ¿Dónde lo miro? Pásenme la ubicación Ahí me lo voy a esperar En el 8 Le dije Simón Llegó al 8 Iba con compa Lalo Y de ahí Oiga Nos arrancamos para allá Cotorreando Cotorreando Hicimos un videito también De allá para acá Pues todo bien Me dijo Voy a tener una trilla En el tamarindo Dijo Se jala para allá O que Le dije Simón Le dije Ahorita veo Eso fue hace poquito Va Sí, oiga La neta ¿Qué le diré? Miré Miré Estados Y fotos Donde sale usted Ah, sí, sí La neta Tengo un poquito Conociendo la neta Y la neta Mi respeto La neta Es bien a toda madre Es buen rollo De ahí para acá Pues yo fui al tamarindo De ahí cotorreando Y cotorreando Pues nos hicimos camaradas Oiga La neta Me brindó Me brindó Su apoyo Su casa Oiga Y pues uno Como le va a quedar mal Oiga No puede No, no La neta A mí me cae bien El viejo Es impuntualón Pero Sí, sí, sí Nomás que Para otra cosa No se raja el viejo pedorro Nomás que Ay, ya, verga Ya, verga Le vale, verga A mí, a mí, a mí No Écheme los pedones aquí A la verga Oye viejo Ahorita que llegaron Que los toys Algo así Dijeron ¿Es pariente De los toys Usted o qué? La neta Sí, oiga Sin mamadas Sí, oiga La neta Sí ¿De quién es pariente? Pues de todos los toys Oiga Del Marquito Del Kevin De toda la bola Ah, órale Pero no se lleva con ellos No, sí, oiga La neta Sí les hablo a los plebes La neta Mi respeto Para ellos Para toda la bola Sí les hablo Y todo, oiga Pero no Pues no Yo no grabo con ellos Ni nada Pues No 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 le he pedido Cuenta El favor O así De hecho Una vez al Marquito Sí se le pedí el favor Una vez Oiga Le dije Oiga Pobre un dedito Me dijo Que Simón Oiga Pero Pues no se llegó el día Pues no Son Son primos cercanos Míos Oiga Porque su abuela Es hermana de mi abuelo Pues El de la parcela Que le está contando Ah, ok No, mi respeto La neta Todos sus tíos Toda la bola Ahí Pues yo me la llevo Ahí con ellos Pues Hace poco Tuvieron una fiesta Ahí De donde Donde cumplió Donde cumplió años Creo mi tía Mi tío Salomón El viejón Salomón ¿Quién es? Es el abuelo De Marquito Ah, ok Y del Kevin De la Mayve Del Gail De ellos pues Y es abuelo de usted O es No, oiga Él Él es 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 que hay un rollo Ahí en la familia Oiga De cuenta que Mi tío Salomón Oiga Es tío De mi abuela Ah, órale, órale Y mi abuelo Es hermano De la abuela De la esposa de él Pues De la abuela De Marquito La neta Oiga Yo nomás Sé la estructura Esta, ¿no? Eso que me está diciendo Yo sé qué pasa Yo también Así Uno Tiene Familia, ¿va? Pero ya nomás Mira Es que Tu tía Marcela Y el abuelo De tu Tío Toño Son Hombre, güey Me hago bolas a la verga Ah, qué verga Pues si me estás preguntando Le estoy contestando No, no Por eso Mijo Cálmese Espérate No voy a llorar Aquí a la verga Me vas a llorar Mijo No llores a la verga Ya, hombre, compa Entonces, por eso le digo Pero ya de ahí Yo no entiendo ¿Qué será de usted, pues, el vato? ¿Qué es? Mi tío Tío, ¿por qué? Pues porque es Por los dos lados de mi tío Sí, sí Pero la estructura Dígame la estructura Lo que pasa, güey Que Haz de cuenta que El viejón es Cárdenas Y Y la señora Es Castro, pues Ajá Mi abuelo es Castro Y mi abuela es Cárdenas Pues, para que me entienda Son Mis tíos los dos Por los dos lados, pues Ah, órale, órale Hay una revoltija Ahí, ¿verdad? Hay una capirotada De 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 ambos lados, pues Sí, 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 sí Sí, me ha tocado Me ha tocado Pero la neta Está cabrón Andarse Quemando cinta De que Así estoy Ah, no, no Enlazando ¿Me entiendes? La gente que va a entender Va a entender Va a entender Y la que no, pues Como yo, pues, vale ver Sí, sí, sí Un pendejo Hijita, está Me pendejona, neta Oiga Y no se equivocó No, no, pues Pues, quién sabe Y me fui por otro lado Oiga Pero sé Sé hacer un chingo de cosas Por parte de mi papá Oiga, la neta Mi papá me ha enseñado Muchas cosas, pues O sea Yo Lo primero, oiga Mi papá es tapicero Oiga, y sabe hacer un chingo de cosas Yo soy tapicero Oiga, soldador Plomero Pego toda la roca Oiga, soy mecánico Hago un chingo de cosas Oiga Soy cerrajero Hablo cabro Carros Puertas de casa Oiga, tu madre Pero no me gusta ir así A domicilio Porque después me puedo meter en problemas Puedo Este hijo de la chingada Me robó el carro Dios guarda No, mucho problema de eso Oiga ¿Le ha tocado? No, a mí no, oiga Pero a mi papá sí, pues ¿Qué le ha tocado? No, pues Una vez fui a abrir un carro Oiga, y Pues El carro era de Hay cuenta que el vato Tenía un amante, pues Y el amante fue por el carro Y la Pues mi papá La amante llevó a mi papá Ah, ok Le abrió el carro Y el vato se metió en un broncón Con el vato Mal interpretó el vato Sí, pues Sí, pues Y valió verga No, y cuando van a domicilio Allí sí Sí, oiga Ahí puede haber problemas Como no puede haber problemas Puede haber problemas, pues Pero su papá no llevaba su carro No, sí, oiga Pero no me está entendiendo ¿Ha de cuenta, oiga Que La señora Quería Quitarle el carro al vato? Pues Ah, ah Órale, no Pues no No dijo eso Sí, pues Hay cuenta que le quería quitar el carro al vato Sí, amor Se quiso manchar Sí, pues Y el vato Pues ya cuando mi papá fue Y le abrió el carro y todo el rollo Pues el vato Le aventó el rollo A mi papá Le daba el pedo Pues que sí Qué onda y la muchacha no le había dicho maldosa acá pero quería chingar con el carro hijo de su chingada pinche vieja compa son bravas que le ha tocado pasar con las mujeres muchas cosas bonitas o sea cosas así que desagradables que diga usted desagradables la neta le voy a decir una cosa yo me la paso también mucho en la reforma y yo soy de los que me gusta andar de copiloto de raite pues la neta traigo mi dinerito y todo pero de raite pues en la reforma hay mucha mucha gente faramayosa no digo por los que viven ahí pues hay mucha gente que quiere aparentar algo que no es hay gente de que le voy a pedir el carro a fulano y voy para allá y le mando un cotorreo y algo en la puerta de la reforma de San Costura y yo oiga yo soy de los que me gusta andar de copiloto y todo ese rollo de raite nadie está para más de gusto para andar batallando ni nada nada más de toda madre pues y yo oiga conoció a unos muchachos y me conoció ella de raite pues y yo le tiraba el rollo y le tiraba el rollo y la morra no me campeaba oiga porque me miraba de raite pues me miraba porque andaba de raite pues y nunca le dijo usted que tenía carro no nada yo nunca le dije nada yo cuando iba para allá andaba con el vidrio arriba oiga de hecho también voy en los carros de un viejón de ahí del rancho oiga mi respeto para el compa Robert la neta y me presta los carros tiene una forona y una lobo el vato y otro que arriba ahí pues también es el de los caballos pues y cuando voy para allá que en los carros de los así para el vergazo pues todo bien pero pues no ando de faramalloso y nada y la morra oiga la morra pues me mandaba a la verga me mandaba a la verga y dije verga pues que onda con esta morra la verga y dije pues chinga tu madre y dije pues no me quiero yo tú a mí tampoco tú vas a querer a ti a la verga pero la morra le dio a entender con algo sí pues lo que pasó oiga que no lo quería explicar oiga pero me dio a entender de que yo no tenía nada pues no pero así así sí 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 sin vergüenza pues no es que la mujer la mujer me respeto oiga pero cuidado a la verga la neta y le dije oye muchacha la neta pues me gusta le dije que onda me dijo no me dijo pues no y me miró así de pie a cabeza con cara de usted sabe que una mujer que lo mira de pie a cabeza es de porque lo está pesando a uno ajá verga dije yo pues me sentí para la verga pues dije yo chinga tu madre la verga que pedo la verga y me dijo no la neta no la neta yo no puedo andar contigo me dijo así de verga dije yo chanclas a verga dije yo come verga oiga pero la neta eso sí hace sentir mal a uno no sí oiga la neta bueno realmente a mí el 100 no pues porque yo sabía yo traigo mi onda pues yo sé lo que tengo y todo pues pero pero me refiero a que a que en el momento dices tú pinche vieja conveneciera tanto que me gustas o no sé y que se porte así de mierda compa porque ahí esa morra no está involucrando sentimientos viejo ahí te está a ver tienes vamos si no te fuiste ay si uno se enamora le tronan el culo de hoy ah pues quedó el rollo ahí a la verga dije yo vieja interesada a la verga vas a ver hija la chingada pues mi camionetita pues no está muy a caga pero pues lo mira morro a uno en una camioneta pues que onda con ese wey me fui con sombrero como a botas y todo ahorita no traigo la bota porque anduve cansado de anoche pero traigo el cinto bota y todo el rollo me arranqué para la reforma el siguiente domingo porque antes los domingos era el cotorreo me arranqué a la verga para la reforma y me fui en la chingada llegando y una vuelta dos vueltas pero con unos camaradas y cuando la miro allá de lejos ah ya estás dije yo vas a ver a la verga agarré la camioneta y ahí te voy llegué a la verga y unos aplastones para que queme llanta un carro bien tiene que pegarle el freno y el acelerador para que queme llanta pues y de vuelta la camioneta ah pues que le aplasto el freno y le doy al acelerador le suelto el freno y a dar vueltas a la verga pues de volada sacó el teléfono para grabar y grabando pues que me paro a la verga y que bajo el vidrio y se quedó no sabía que era usted no pues que verga iba a saber pensaba que era un pendejo para que veas y que la chinga la vida me da mucha vuelta plebe no se vayan por la apariencia la apariencia engaña a la verga no 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 se van por ese lado y les traen a veces oiga no oiga es que estamos en una sociedad que de verdad tienes que crecer ¿no? creces y uno si viene desde abajo pues no hay pedo dice uno no hay pedo no hay pedo ya que estás allá que te estás agarrando un billetito ahí es donde dice uno yo no tengo que cometer el error que ellos cometieron conmigo ¿por qué? porque era yo andaba andaba de piojoso la verga pero que pasa también uno no es cagada compa si uno si uno la aplica después de agarrar un billete que no se da para controlar esa madre le truena el culo también si la gente que sigue me dice mi papá todo el tiempo por el rollo ese de que le dije que competucía compa canito el rollo usted nunca le quede mal a las personas que lo apoyan me dijo la neta pues los consejos del padre son los más buenos oiga la neta mi respeto por mi papá la neta yo lo quiero un chingo a mi mamá también a mi carnal a todos mis carnales tengo varios carnales pero la neta en si mi papá es el que yo miro que lo miro mucho porque pues nunca me ha soltado la mano la neta mi respeto por mi papá la neta ¿cuántos años tiene su papá? mi papá oiga tiene 62 años oiga está grande son ya yo tengo 24 y él tiene ya pues a que le cuéntame estuvo como a los 38 ¿fue el más chico usted o qué? no oiga yo soy el se podría decir que yo soy el del medio oiga porque tengo otro otro menor como de hermano menor como de 4 años 4 años menor que yo perdón ok y y ¿cuántos hermanos son ustedes? somos somos 4 4 oiga 4 una mujer y 3 varones ok y esa parte oiga de decir que su papá nunca lo ha soltado porque que consejo le ha dado el viejo que usted ha agarrado porque a veces nos dan consejos los papás que decimos ay la verga yo voy a hacer lo que me dé la gana pero ¿qué consejos le ha dado? la neta oiga los primeros consejos que me ha dado no drogas no cerveza no nada claro está que a uno a veces le vale verga pero pero se descarrila poquito pero tiene que entrar uno en el ruedo pero es una de las personas oiga porque mi papá ha tenido altas y bajas de todo pues es una persona que le ha batallado oiga él ¿qué le podría decir? ahorita económicamente estamos bien oiga gracias a Dios estamos al bergazo los consejos que él nos ha dado son base a su experiencia que un papá nunca va a querer que el hijo ande batallando todo el tiempo bien firme él en los pensamientos que tiene y en los que nos da a nosotros háganle así háganle así consejos buenos todos los días todos los días que nos ponemos a desayunar a comer todos los días es un discurso de una hora media hora dos horas chuladas que cuando la caga uno se tiene que quedar hasta tres cuatro horas en la mesa ay al que no lo tenía el que el que el de por ejemplo perdón que hasta al que no tenía el pedo ahí le salió el pedo a la verga el problema ahí en caliente y tú el otro día llegaste a tu lana ahora y salió todo ahí con una hebrita mete hebra y saca hebra compa no dice el licho la neta compa valoren un chingo eso si este podcast lo está viendo su familia valoren un chingo eso compa de tener la mesita siempre reunida y si son para llamar la atención o son para cosas de superación lo que usted quiera valorenla viejo porque esa madre créame compa yo creo que después de que existen las redes sociales y se vienen con todo las redes sociales separaron muchas familias muchas entonces 70% de familias están separadas y me y me mocho el pico si no entonces el 30% de ese compa son millonarios con eso que tienen la familia sentadita en la mesa o no hay pedo que uno ya se casaron tiene su familia me entiendes tienen su casa pero al momento de convivir están reunidos esa madre neta es lo más bonito que existe literal y la gente que nos está viendo sabe que que es verga mentira si cierto entonces hay personas oiga que que no sé que pasará por su cabeza que llegan hasta maldecir maldecir esa parte como chinga la verga mi papá si pues yo lo he dicho que esto que la verga y al rato les truena por un lado compa y andan arrepentidos hijos que perdón que la verga no cometan ese error no cometan la neta yo me tocó tener reunida la familia hasta los 18 años completita mis padres mis hermanos y lamentablemente pasa algo y cada quien por su lado ahora se frecuentan pero siempre falta uno o es mi papá en la mesa o es mi mamá porque ya no están juntos y eso está bien culero está bien culero sus papás viven juntos a pesar de todas las cosas compa que estén juntos los viejos hombre viejo una chulada una chulada que dices tú ves a una familia compa ahí en la calle o lo que tú quieras conocido no nos vayamos tan lejos de la misma familia ahí mi tía mi tío una de guanzadeza a la verga que ¿dónde andas? ¿entiendes? ¿cómo cómo percibe usted oiga cuando están en la mesa ¿qué siente usted cuando el viejo o la señora empiezan a a platicar con usted? es algo muy bonito la verdad que siente uno yo vivo con ellos todavía siente algo una sensación de tranquilidad algo a gusto pero es como todo a veces hay regaños a veces hay risa a veces hay llanto hay alta y baja en la familia exactamente pero pues estamos albergados y el consejo que le dio su papá aparte de ese que dijo un consejo de esos que no cualquier padre se anima a dártelo ¿cuál ha sido? un consejo fuerte mi papá pues me ha dado varios pero el que siempre tengo bien presente nunca quemes el puente por donde paso como él me lo dice por medio de él pues de que yo como voy a andar quedando mal con él pues si él es el que me ha hecho fuerte a mí pues tengo más consejitos pero no lo puedo decir aquí ¿por qué? no, no, pues nomás ¿tan fuertes o qué? sí, sí, están ¿pero tan fuertes me refiero a que lo quiebran a usted? sí, no, sí ¿cómo cuál? aviéntese no, no, no todavía no hay nets hijo de su chingada madre compa le voy a decir una cosa se siente bonito se siente bonito sacarlo créamelo no ha sido el primero ni el último que lo va a hacer oiga se lo digo ¿yo lo he hecho compa? no, no, está bien oiga, no para nada del rancho son típicos la gente se iba soy bronco a la verga quiebrese a la verga como reflito quebrado a la verga lo que pasa compa que le salió a la verga se sintió sí, sí, sí está un trago a la verga no, y créame que como le digo ahorita no ha sido el primero ni el último quién sabe qué correrá aquí compa que se presta para eso o a lo mejor la confianza que le da uno también porque aquí yo no vengo a estarlo regañando ni decirle no, ni ahorita que entró era cotorreo ¿no? y todo sigue siendo cotorreo uno es así compa pero la idea es que se sientan cómodos porque como le digo uno ha soltado el llanto a la verga y con personas que nunca ha visto en la vida con personas bien fuertes ¿no? y que dices tú o sea que surgió ahí que uno suelta eso oiga está bien bonito ¿usted ha llorado con su papá? sí, muchas veces ¿por qué razón? no, por problemas de la familia o todo eso más que todo yo lloro por impotencia oiga por coraje es muy corajoso oiga sí, le hago entre la bola y le hago de botanero de risueño y todo pero tengo mi carácter fuerte solo el que trae el costal oiga está cambiando el tema le voy a contar otra charro que me acuerdo ahorita una vez estábamos un camarada mío vendía diésel oiga Panchito se llama lo voy a quemar un gato madre hasta le copié la boya yo también oiga estábamos vendiendo diésel y llegué yo con él oiga ese compa es de las personas de que llega uno y lo antoja y se los picha pues como se me antoja un sushi le dije yo y aquel güey con el paro la orejilla nomás con el teléfono y dije yo no me dijo nada pues metía a la verga fotos de sushi me metía ahí en el sushi de ahí del rancho mira este sushi se mira bien bueno a la verga y gira güey y se lo a ver no pa que a ver me dijo mira y dice pétame la verga mira eh güey mira este güey dice que está bien bueno y empezó para arriba mira güey este sushi está y güey se me están tocando un sushi dijo ah pues y luego le dije oh píchatelo no traigo dinero yo le dije pero si traía pues me dice píchatelo no pedo güey no traigo dinero yo pinche culo me dijo te lo voy a pichar yo ah pues fuimos a la verga y traía una forona una for flarside de esas de californiana pues nos arrancamos para el sushi y ya pues llegamos y los pedimos deme dos deme dos guamuchilitos le dije ah pues los pedimos y ya salió una muchacha guapita pues una mesera los pedimos y ya bueno fuimos a la vuelta le gusta mucho fumar tabaco al morro pues fume y fume y dando la vuelta y fume y fume a la verga ya que cuando fuimos por los sushi le dijo ¿cuánto valen? eh güey le dije valen como ahorita que te diga la morra le dije ah bueno ya que se bajó a la verga ya que se bajó le dije güey van a ser 350 pesos verga ¿qué traen o qué? pues qué güey pues si tú me dijiste el sushi güey chinga tu madre le dije güey te di 50 pesos y se metió la mano a la bolsa ten 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 me lo voy a comer yo solo a la verga si lo ganó no espérense ya cuando le dije güey te di 50 pesos chinga tu madre te lo voy a dar yo a la verga me dijo agarró a la verga ya cuando iba saliendo a la mesera con los sushi le dijo la mesera muchacha ¿cómo la ves? es que le dije que volvía el 350 con tu puta madre ya me exhibiste le dijo le dio vergüenza le dio vergüenza pues ¿cuánto es? digo son 200 pesos le dijo eh con tu puta madre ¿a poco así hace la boya? si oiga lo copio igualito pero aquí como ando roncón no lo copio tanto pero eso de la persona que llega ahora hijo de tu puta madre cuando yo se que va a este podcast lo va a mirar y se va a acordar el hijo de la chingada si le voy a borrar esa madre va a decir hijo de tu puta madre mira el pinche me toca del horny que verga que quiere usted viejo huevona la verga la panza nomás le brilla ah pero anoche si pistearon anoche machín viejo no yo no tomé tanto yo la neta me tomé como algunos 5 botes nomás nomás porque iba de copiloto pues ah pues se me ha hecho costumbre andar de copiloto no le estoy diciendo no pero es que la verdad vega está bien cómodo no anda ni preocupado por ejemplo a mi me estresa un verga al manejar pero aquí en Culiacán la ciudad un grillo oiga entonces que no le han chupado el no oiga porque a toda la voz le pregunto lo mismo es riquisito no ah bueno no pero pero podría ser fíjese porque si a usted se lo han chupado si y que se siente cuénteme su experiencia su experiencia sexual es una chulada compadre si oiga que siente ñañaras no ñañaras felicidad la verga si tampoco no le han pegado un lenguetazo no y no quisiera pues dijo que el si quisiera pero no pudiera era penchi viejo huevo un hijo de la chingada que satisfacción que satisfacción le da a andar preguntando esa cochinada compadre no 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 es satisfacción no todavía oiga no para adelante la neta el otro día el otro día que le diré el otro día escuché un comentario así pues de que dice nunca te han chupado los jete érgame que yo así pues cual un día se remolino el cuerpo allá por allá donde no te da el sol ándale el nudo el nudo el globo pero viejo neta compa canillo se lo recomienda o no ahí le va viejo de rancho también de maseca la tortilla dice no pues hay que experimentar entonces tiene novia usted si está casado o novia no tengo tengo tres novias andy verga ya que había recibido el viejo burro verga porque anda hablando la verga que más pregunta la gente dice le anda bajando el puesto a lalo canis no mi respeto para compa lalo la neta va a salir del centro viejo y se va a enojar no de hecho el otro día me dijo compa canis ya que deja que salga lalo se van a andar muriendo las orejas como así pues si los dos somos del team del cotorreo claro no todo el tiempo va a salir los videos de compa canis porque yo traigo mi rollo en el rancho no vivo en el mismo rancho que él pero compa lalo es el primero es el de la ley pobrecito compa lalo viejo andaba quedando arriba si me contó el viejo usted nunca ha probado una sustancia si la neta aparte del alcohol un tiempo por lo marihuana no más no más nunca he periqueado ni cristalio menos cuánto cuánto tiempo duró quemándole las patas al diablo la neta yo duré iba a la secundaria en la secundaria la probé la probé la probé en la secundaria porque mi papá y mi mamá andaban para la frontera y me dijo un loco un camarada mío chambea aquí en el bistro algo así aquí en el bin box algo así chambea o en el clásico algo así porque ando mucho con gales me dijo eh güey me dijo pruébalo me dijo entonces tu papá y tu mamá están allá en la frontera no güey gracias ándale me dijo ah bueno pues a lo pendejo que estaba uno échale a la verga pues agarré le pegué una fumada oiga y estábamos en unas gradas allá en el rancho oiga en un campo y me agarraba yo de las gradas así compa me agarraba de las gradas y sentía los ojos así me estoy acordando sentía los ojos adentro como que me lo hacían así decía los ojos así tu madre decía güey le dije que me diste güey mota me dijo tu madre pues ya sabía yo que era mota pero pues no que ella fumaba es muy diferente la sensación que siente uno al inhalar que al absorber pues ay pues yo ni la inhalaba así en la bola nomás pero ya la absorbida ya diferente porque les mete el organismo bien directito todos los pulmones y todo pues ay pues me puse bien loco me dijo eh güey te andas bien loco si mojo con que la bajo fumate un marlboro rojo me dijo te explotó o me explotó a la verga oiga andaba agarrándome entre las paredes a la verga a la verga pero por qué estaba paniqueado o por pendejo como que por qué si si pero se imaginaba que si iba a caer lo que pasa que me explotó y se me movió todo pues se me movió todo no latinaba no 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 se me movió todo le dije mira hijo de la chingarita que me aliviane córrele ya que me miró que me estaba tambaleando ya no tanto ya que me estaba así y que me le dejé ir pues se tiró a matar a mi amigo a la verga no lo alcancé le dije la chingada la primera vez y le gustó si me gustó oiga la neta por qué porque si andaba a la verga no 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 ahí la primera vez no me gustó la moto oiga la primera vez es rara la persona que le gusta la primera vez oiga ah pues pasó una semana un mes dos meses y mi papá y mi mamá otra vez fueron para la frontera y pues me quedé solo otra vez oiga dije a la verga pues voy a probarla dije yo pero sin fumar tabaco pues la probé a la verga y me gustó oiga agarré el cigarro con mi mismo camarada oiga agarré el cigarro de hecho tuve un accidente oiga por medio de andar bien marihuana tengo un golpe aquí en la cabeza oiga manejando si oiga lo que pasa que era fue un 24 de diciembre oiga le di el abrazo en la sala de urgencia al doctor oiga fue el primero que le di el abrazo en la sala de urgencia oiga pues agarramos me dieron un vaso de agua loca oiga fumé había fumado mota primero oiga pero se me bajó ya cuando se te baja ya no te puede pegar ya nada pues se fumé mota y se me bajó oiga ah pues me dieron un vaso de agua loca oiga trajeron un pinche garrafón de esos de esos yogas de la siglo unas naranjadas que usan mucho para allá para el rancho pues la llenaron a la verga le echaron agua y le echaron fresca y y si oiga le echaron un puro costeño oiga de ese Terry Goss le dicen terrible costeño ah pues puro de eso oiga y pues me dieron un vaso oiga yo traía una honda que le estaba comprando un camarada ahí del rancho oiga una hondita una hondita de esa chilita moto o que una moto oiga ay pero estaba fallona pues no sabía que la transmisión y que el así pues batallaba pues y me agarré con mi camarada y le dije pues vámonos güey porque pues yo tengo que ir allá a la casa porque pues pues era era víspera de navidad oiga pues me jalé a la verga y este güey por un lado y me dijo eh güey vamos a pasar ah con el mismo con la hermana de mi camarada íbamos a pasar con la hermana de mi camarada que le digo del del sushi eh güey es que allí está la morra que hay para pasar dijo y mi camarada traía una 180 una moto un itálico oiga ah pues Simón dije hay que pasar no pero este hijuela chingada pasó pero pasó un putiza y yo queriéndolo alcanzar pues para mirar para donde iba a arrancar ah y voy atrás de él a la verga y pasamos como pues que verga le iba a mirar a la morra oiga pasó un putiza un pinche polvaderón a la verga y el otro pendejo atrás a la verga cuando quise llegar a un crucero oiga pues a la verga que quise frenar oiga media cuadra quise frenar y no frenaba la moto oiga a la verga no se había dado cuenta que no servían los frenos y le dije a mi compa eh no frena wey no frena y le siguió así oiga y mi reacción oiga porque no había pues si toda la gente estaba en el movimiento porque le iban a dar el abrazo a su familia pues estaba la carretera solo oiga completamente solo la 500 y del rancho es la principal pues y ah pues mi reacción fue de que erga no viene ningún carro ninguna luz le voy a acelerar más a la verga porque ya no frenaba pues le aceleré más oiga ya cuando miré desde aquí que miré una una explorer oiga una explorer de cuatro puertas pues lo único que hice fue hacer la cabeza así oiga la moto pegó en la puerta del piloto y la moto hizo esto ya cuando hizo esto yo con la cabeza que ver el vidrio del culpiloto del del pasajero de atrás oiga que por unos por unos por más rezo que hubiera ido por quito más rezo más rezo que hubiera ido oiga me mato oiga me degollo aquí tengo un golpe le corta le corta la verga la verga eso fue la primera mamada que me pasó oiga por pendejo la neta por andar yo le echo la culpa al agua loca oiga porque la mota de hecho yo ese día traía un cigarro oiga del grueso como del dedo este oiga un gato mal y estaba grueso a la verga mexicana mexicana si si mexicano oiga pues en ese tiempo no había que crónique toda esa mamada mejor si pero apenas puro gente del alta tomaba eso si pues ah pues me calmé me pasó eso oiga ah pues ya cuando llegué pues me desperté a la verga pues me desperté dije verga pues donde estoy pues si no estoy en la casa y estaba acostado así oiga estaba acostado estaba acostado así y me estaban cosiendo erga y sentía yo la que erga me quiso mover y me agarraron pues erga pues que pasó ya que que pasó y me dijo mi papá mejor pues casi te mataste me dijo la neta tuviste un accidente ahorita en el rancho así 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 a tu madre y aquí ya estamos a 24 fuera era 25 25 de diciembre y ya cuando me senté pues le dije pues Felina Vidal le dije a la la verga ya que más me quedaba la a la verga ese accidente estuvo para matarse no si oiga uno más recién que hubiera ido me mato cuánto iba más o menos le calcula usted yo la neta oiga yo creo que si iba de velocidad porque aquel verga se iba matando y pues iba atrás como un pendejo atrás de él yo creo que si iba algunos cien oiga si oiga pues iba todo lo que había la pinche motivo viejo una pared viejo o sea de fondo no me no me mato a la verga me quebró todo no se quebró nada no me quebré nada oiga nomás se me sumió un poquito aquí porque en ese entonces yo iba mucho al gimnasio pues iba tengo una madrina y un padrino pues que que tienen un gimnasio pues ahí me la llamaba con ella haciendo ejercicio y todo ese rollo y me pedí un golpe aquí oiga me dijo el doctor que si no hubiera hecho ejercicio que si no hubiera sido porque hice ejercicio me quebró la pierna la quebró la verga con el volante el volante quedó así oiga así agarraba el volante oiga de la moto y la llanta pues como una S a la verga un 8 a la verga y oiga valió verga hijo de sus chingadas bolas la neta oiga gracias a Dios yo anduve 5 años en moto si oiga lo único que me pasó fue que derrapé y solté la moto de chinga su madre y yo me yo me nomás le hice así a gatas a la verga al pavimento pero compa aquí la gente en la ciudad no cuidado oiga se le meten le saca uno y se le mete el otro es cosa seria la gente aquí en Culiacán mucha gente remangada uno típico culichino por ejemplo que va y maneja no sé a mochis a mi me ha tocado ir mucho a mochis y dice uno que pendeja es la gente para manejar que ir a no se mete no se va a la verga son muy respetuosos uno va y la anda cagando viejo pero diciendo no que bien pendejo para manejar va muy lento ir al semáforo no lo alcanzó y la verga pero pura verga son gente que sabe los señalamientos aquí no se respeta eso oiga fíjese no muy lejos en los mochis no tan lejos aquí en Guamuchis respetan mucho lo que son los altos porque si no te lleva la verga alto y alto la verga en la frontera en Tijuana hay muchas partes donde no hay semáforos y esta tiene la ley de que uno de aquí otro de aquí otro de aquí y otro de aquí así oiga bien bien sincronizado todo el movimiento en San Luis Río Colorado también respeta mucho los altos todo para allá para la frontera mi respeto en Mexicali también otro cotorreo machino uno va para allá dale la verga si si no la pinche cae bien culera para Tijuana para que lado cultura compa culichi la neta no falla la neta que si no se si porque queremos pegarnos la de muy cabrón de verga la queremos pegar de verga usted la hace verga la neta que le haya tocado por ejemplo ni la vez de la morra esta que le dijo no oiga yo la neta y la verga no llegué y la saludé todavía yo oiga no le terminé de contar yo llegué y la saludé oiga porque a mí no me gusta no me gusta que me traigan en boca ni nada pues yo llegué y la saludé y todo oiga si hizo mi camarada la morra pero primero no me quería la chingada ya con el rollo de que primero no me quiso por acá pues compas pues no más y no se la comió no la neta no oiga para que le voy a andar hablando de más la neta no oiga oiga nunca he estado con una morra oiga pero que le apesten en las patas si la neta si compas a ver como ha sido la experiencia no po o sea que están acá voy a meter un problema a la verga porque con mi novio a la verga no pero son cosas pasadas son cosas pasadas hasta la muchacha se está riendo hasta le hace a la muchacha así a la verga como fue no oiga pues ya la conocí yo oiga la conocí en una disco la conocí me imaginé como la conocí en una disco oiga ay ya cuando pues que fui la subí al carro oiga dije yo verga dije yo pues que se me echó a perder caliente oiga pues esa madre es muy penetrante la verga verga eres el viejo que está riendo a la verga verga me dijo dije yo verga porque a que huele ni ese pendejo yo como que voy a agarrar un bote jarré la puerta de atrás y no nada ni o no erga dije yo y dije yo a lo mejor tengo un casetín por ahí tirado echándome la bronca yo todavía porque pues la morrita estaba de buen ver pues pero ya que traía zapatillas o guarachos traía esos esos son como zapatos de esos que no son ahorita pero que son sellados pues los zapatos de esos ah si si de metedera y esos se sudan y a la verga a la verga pues dije yo verga pues lo mejor fue donde pasé pues me subí el camionete a la verga vamos nos fuimos para el movimiento ya que llegamos y que nos quitamos toda la ropa y todo porque empieza uno el cachondeo y todo y de una gato mala la verga eres tú no a mi no me ha pasado no a mi no me ha pasado porque dicen que muchas de las veces que el amiguito no se para la verga con esos movimientos a mi nunca me ha pasado eso pues si si respondió no todo el tiempo a ese le digo Pancho levántate porque vas a comer pero pero cuál fue su expresión aún así se la comió no pues si pues ya estaba entrado pero pero nada no le decía nada se aguantó no pues me aguanté oiga porque como le voy a decir a una mujer hay que respetarla pues si ya no le volví a hablar pero y pues yo no había pues me había comentado los días me comentó un camarada que así 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 la fulana esa así así ya me di cuenta dije yo pero no le dije nada de él pues no pues no sé le dije yo pero pues yo como le iba a decir no pues si es cierto uno no puede andar hablando de la mujer oiga la neta porque hay muchos que son bocones oiga y quedan mal la neta así es por ejemplo si usted se come algo no puede andar hablando oiga o si le mandan una foto o si le mandan algo oiga no puede andar quemando oiga no puede andar quemando cartucho mucho menos que andar haciendo quedar mal una mujer oiga yo le voy a decir una cosa uno de plebillo se le hace fácil muchas cosas pero ya nomás va creciendo se pone en el lugar puede decir oye y si fuera mi mamá o si fuera mi hija o mi hermana o su prima no está cabrón ahorita con el rollo del Only Fans y toda esa mamada pues ya es diferente pues porque ya están sacando un provecho pues pero imagínese que le anden quemando así de grapo oiga pero para que lado yo he conocido varias que hacen contenido oh si si así la ubico yo también oiga y la queman no si oiga sepan de verga la neta la neta si se pasan de verga la neta las morritas pedazos son bien chiles oiga muchas de las veces piensan que porque andan en la farándula y todo ese rollo que son mamonos oiga pero se equivoca la raza de la verga oiga la neta que loco pero pues es lo que se buscan también la neta porque uno si paga por ver el contenido agarra otro celular toma foto la verga y la rola la neta ah porque hay mucha gente que no paga pues dame un paro consígueme las fotos de fulanita o perenganita y las empiezan a rolar o los grupos oiga los grupos están en grupo de whatsapp y mandan las hijos de su chingada usted está en grupo de whatsapp no yo la neta estoy en grupo pero en grupo que con mi compa o así nomás pues no estoy en ningún grupo familiar yo la neta no me gustan esos pinche rollos de que no que la tía fulana que el que hey que buenos días y que Dios los bendiga y que buenas noches y que que comieron y que yo estoy comiendo y que man verga pues mucha hipocresía no voy a las reuniones familiares ahora para todos mirando a la verga del celular hijo de la chingada está bravo compadre el rancherón para que me sigan para que me sigan en las redes sociales siganme en las redes sociales como el rancherón estamos bien pendientes ahí viendo contenido contenido nuevo la verdad y espero sea su agrado y si no pues ahí comenten que contenido quieren que le suba nomás oiga tire un consejo para la plebada como motivación o como usted quiera pero algo positivo a ver que le ha funcionado a usted pero portándose bien no obviamente para que la gente pues a ver si lo agarra la verdad oiga un consejo bueno no no anden haciendo quedar mal a las personas oiga aparte no tengan que meterse no anden metiéndose en problemas y mucho menos andar siguiendo el cotorreo a la gente oiga que porque a ver prueba esto para que no te cuenten o que para ver cómo te vas a sentir o que lo mira muchas veces se aprovecha la raza oiga lo mira uno jodidón en pensamiento y todo ese rollo y le andan ofreciendo droga y eso oiga esa madre nomás los va a hundir gente la neta la droga tachenla eso no sirve para nada la neta eso es pues como dijo mi abuelo eso es para los pendejos de verdad la neta oiga y sean positivos todo el tiempo hay que progresar sin chingar a nadie sin ofender a nadie porque hay gente que la ofende si no se le olvide oiga a los niños hay que darle por el lado porque a los niños nunca se le olvida nada tampoco oiga de verdad y denle para adelante no no tiene hijos usted no oiga doctor hay que hacer el bien sin mirar a quien también oiga y pues un saludito para toda esa gente ánimo pues para adelante que le chupan la cazuela ya le han chupan la cazuela este viejo compa canino nomás que no quiere decir no me quiero destapar no me quiero destapar lo sopeamos en caliente viejo se le se le envió los bigotes nomás los bigotes si estoy bien bigotones la barbita que tengo a ver que quiere que le cuente viejo aquí no no es que no la fuerza no compa mire después lo va a sacar usted solo es bonito este viejo pedorro ya se guanzó aquí también no lo hicimos que cayera pero pero es que este vato ya lo trabajó compa ya fue psicólogo ya fue a superación personal y la neta uno compa le voy a decir porque porque bueno porque crecer con resentimiento viejo es uno el que se hace daño nomás no yo no tengo ningún resentimiento menos con con mi familia con mi papá yo mi papá es mi ídolo la neta la verga mi papá es una de las personas que más amo a la verga la neta ánimo la neta ánimo viejo la verga eso quería escuchar decirle te amo a un papá viejo no está pelada mi mamá pues también mi mamá mi respeto los quiero un chingo los amo con todo mi corazón la neta cuando me voy del rancho los extraño un chingo a la verga crecer lejos de ellos compa he crecido junto con ellos pero como le diré todo el tiempo he tenido yo los pensamientos de estar abriéndome y así pues pero la neta es lo más bonito que puede tener en la vida uno pero por qué se abre por qué por qué por qué por qué decide usted abrirse yo me abro porque me gusta que se me hará aquí andar chambeando y así pues no 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 pero si los frecuenta pues se abre yo vivo con ellos yo vivo con ellos yo vivo ahí en el rancho con ellos pero lloro pero pisteando o natural yo a mí no me gusta emborracharme la neta la neta como dicen crea fama y se dormía la verga pero no no tomamos tanto vale vale a la verga cachetón dice cachetón ahí está para la cámara aquí pues ánimo viejo compa rancherón su nombre es real david david velarde castro me llamo david velarde saludazo viejo dios me lo bendiga igual cuando quiera sacar eso sáquelo con la almohada la verga y va a ver que va a resolver vamos a ver que dice la gente vamos a ver que dice la gente ah ok no pues pregunte ya no hay para la otra para la otra para la otra déjenle un comentario bien perrón aquí a mi compa el rancherón para que ahí el viejo yo estoy seguro que lo va a leer y si los lee contéstenlos a la verga también contéstenlos compa la gente compa le gusta que le pongan atención viejo así se ganó la gente machista y uno va a vivir de eso a lo mejor ahorita usted no tanto va pero va para allá o no quiere vivir a las redes sociales no no pues que si se le da a uno pues lo que le viene a uno ya le viene oiga cuando te toca te toca y cuando no te toca o no te toca saludazo plebada síganlo ahí las redes completas viejo en el instagram el rancherón y en youtube también el rancherón en el facebook igual tiktok no tengo tiktok puse lo viejo a la verga compa ah pues ah también no lo uso pero si tengo también sigan ahí en el tiktok hágalo igualito no asustó para que diga el rancherón en todas las redes sociales así ya no es el rancherón así y en tiktok así la ve no es un pedón compa esa madre hay gente que tiene diferentes hombres no hombre compa es una es una caga no si síganme plebada la neta tiktok no lo deje usar viejo ese consejo va a ver que le va a funcionar me va a apoyar ahí por ese lado a huevo a huevo le apesta el hocico si le gustó si le gustó el poco o no tuvo bien tuvo bien me hubiera gustado que hubiera sido sensible porque esa madre esa madre compa es la cara que toda la gente quisiera conocer de uno sí se lo prometo no no pues no tengo mucha sensibilidad no 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 por eso no tengo muchos problemas la neta por eso le digo que a lo mejor no se ha llenado el buche de piedra y algún día va pero ánimo échale chingazos ahí le encargamos plebada al rancherón en todas las redes sociales ya va a abrir el tiktok viejo posiblemente cuando estén viendo este podcast ya lo haya sacado porque este podcast va a salir dentro de un mes yo creo viejo para que no se me desespere la verga hay invitados compa que llegan joder porque es lo que te dije ese día que iba a tardar es que nosotros avanzamos compa nosotros tenemos de perder un mes cubierto de videos no es que todos los días tienen que grabar y aparte todos los días se agrega gente usted va a salir allá pero va a haber más gente ¿me entiendes? entonces plebada síganos también en las redes sociales a nosotros como los mafias con ceta al último soy Fiper mi socio amigo el alma y su servilleta soy el horny también escuchen los podcast de las plebonas y no olviden suscribirse al canal de Noestacuichimits que ahí andamos con todo mi papá saludazo al canal de los canes aquí anda el pinche viejo golletero la verga que no falla saludazo un besito a la gente viejo y donde en el nudo de globo dijo aquel amigo tírenlo tírenlo viejón ay bonito que buena trompa tiene a ver viejo a ver tíralo a ver pedíme usted a ver usted usted tírenlo tírenlo chiquito yo lo voy a hacer grande a ver tírenlo tírenlo no no pues se está agarrando ahí el pivotillo ya se está agarrando el pivotillo número 3 ya se está agarrando el pivotillo número 3 no para la gente para la gente no 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 ya ánimo chavalones a la verga estuvo bien viejo estuvo bien no no voy a agarrar el chicle me ando cagando compa fíjelo me ando cagando me ando cagando me ando cagando me ando cagando no 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 I can need a Gracias.